¿Qué tiene, Diego? Decime como quieras, yo te contesto igual. Bueno, contame tu condena. Te cuento tu condena y la mía, la de todos, porque estamos encanutados, atados de pies y manos, pero nosotros tenemos un guerrero importante que es el compañero Luis de Lía, que hoy hizo una gran movida en la matanza y que ya lo tenemos en línea con nosotros. Luis, bienvenido. Un abrazo de Julio Ricardo, de Horacio Frega y mío, y queremos hablar con vos para que nos cuentes un poco cómo viene la mano. Bueno, la verdad somos una locomotora al abismo, ¿no? Un pueblo agredido por la inflación, por la transferencia de recursos fenomenales que están haciendo, sin ninguna política compensatoria, de la cual ha sido excluido. En la etapa anterior, si bien había inflación, había IFE, suma fija, bonos, aumento salariales a dos, lo mismo con las pensiones y jubilaciones, con el plan potencial, etcétera. Bueno, acá nada es devaluación, aumento de precios, indiscriminado en particular de los alimentos, la vestimenta, y para los ingresos populares, simplemente congelamiento. Somos una locomotora al abismo, prácticamente en marzo vamos a ver cómo los ingresos familiares de los trabajadores van a ser pulverizados, y vamos a una situación por demás conflictiva que se le pone límite en la calle. No hay otra manera, no hay otra manera. Luis Horacio Frega, ¿cómo te va? Muy bien. Hoy vi que, la verdad fue una verdadera paliza periodística que le diste a Javier Díaz de América 24, que te quiso llevar a un terreno como que, bueno, que todo lo que hacíamos, todo lo que hacías, todo lo que hace la gente, es no respetar la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese reportaje que te hicieron en vivo, realmente le diste una paliza periodística. Es muy difícil también luchar contra todo, ¿no? Bueno, pero, ¿es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Hoy hay muchos que tendrían que estar dando la cara, que juraban que si la tocaban a Cristina, no sé qué cosa, y están todos abajo de la cama. O en Europa. ¿Eh? O en Europa. O en Europa, sí. La verdad me da mucha vergüenza todo eso, y me parece que no queremos tener la misma conducta. Ahí les cuento una cosa muy cómica de Matanzas. En la dirigencia de Matanzas somos gente grande, entre 65 y 75 años, ¿no? Que nosotros en CODA decimos la perdejada de Matanzas. Y la verdad son los tipos que a mí me emocionan. De izquierda a derecha, lo digo. Sí, sí, sí. Unos tipos divinos. Y me encantó que hoy más de 40 organizaciones sociales en la multisectorial hayamos hecho semejante expresión, ¿no? Eso fue muy importante. Además, el tema del protocolo, ya me tienen un poco harto con el protocolo, porque el protocolo es para la girada, me parece, y no se animan. Mirá, te voy a contar un cimento barato de barrio. Sí. La apretaron a la jueza toda la mañana del espacio de Burri. Y no lograron sacarle ninguna decisión. El juez Rodríguez, perdón. Sí, sí. El juez federal de la Matanzas. Así que me parece que esto, en la medida que se profundice, quizá en marzo estaremos en un corte por tiempo indeterminado, como alguna vez hicimos, y que fue después de 19 días, hace 22 años, terminaba un 23 de mayo del 2002, caía, derrotaba Patricia Burri, que era ministra de Trabajo, no sé si se acuerda. Con 39 muertos. Sí, que a las demás mandó una cantidad... 39 muertos vinieron 5 meses después, porque lo que abrió la puerta el 19 y 20 de diciembre fue Matanzas. Es cierto. Que además Patricia hoy les mandó una cantidad de policía federal que por suerte el gobierno de Quichiló le marcó la cancha y le dijo, de esta raya no pasa. No, no. En ese sentido, Quichiló viene muy bien. Ya el hecho de no haber adherido al protocolo de ella ni él ni el intendente, ¿no? La verdad, la Oroba ha trabajado muy bien. Luis, hoy estuve escuchando, lamentablemente me hace mal al estómago, pero no me queda más remedio, como periodista, como peronista y como argentino. Bueno, estuve escuchando a este muchacho que gobierna este país, gobierna, por lo menos en los papeles, diciendo las barbaridades que dijo Andavos, enterrando la justicia social, acusando a toda Europa de ser socialista. La verdad que, hablando de la virtud de los monopolios, que son héroes y mártires los empresarios, ¿qué se siente interiormente cuando escuchamos semejante grosería? Bueno, que fuimos víctimas de una tremenda maniobra de inteligencia, ¿no? Bueno, ¿quién está atrás de este tipo? Está el grupo Black Rock y los hermanos Koch, que son tipos que sueñan con el fin de los Estados-Nación. De atrás de este tipo están los buitres, ¿no? Por eso se comporta de esta manera. Y es la aplicación del Plan Kissinger, famoso de la Trilateral Commission, ¿no? Sí, han pasado muchos planes acá, pero hoy, concretamente, detrás de la catástrofe ucraniana está Black Rock, y detrás de la catástrofe argentina también está Black Rock, de otra manera. Luis, el 24, se espera violencia, se espera tranquilidad, ¿es el principio, es una bisagra en la historia argentina? Es el principio. Es el principio, este... Y creemos que se tiene que desarrollar un plan en todo el país para derrotar esta fenomenal estafa electoral que se llama Milet, ¿no? Milet... Y la AFI funciona, ¿no? Se cortó la llamada, me parece. La AFI funciona. Ya nos cortaron, nos censuraron. No quieren que hable Julio Ricardo, por eso. No, pero ahora lo estamos llamando de vuelta, Julito. No, ya no... ¿Se quedó sin batería o...? No, no, ya vuelve, ya vuelve. Ahí está. Ahí estamos, reconectamos. La censura no le funcionó a los muchachos. No es como Casillo Herrera que dice yo me borré. No, 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 él está siempre al pie del niño. No, no, no. Se cortó, no sé qué pasó. Y la AFI, la AFI, la AFI, la AFIada... La AFIada cuchilla de los cortadores de llamadas. Julio Ricardo, te quería hacer una consulta. Sí. Un gusto saludarlo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, simplemente para enfocarlo un poco dentro de mi ámbito, está autorizada, de las barbaridades que han salido, la venta de las instituciones deportivas argentinas, que son entidades de bien público, que tienen propietarios, que son los socios, y que tienen que cumplir al margen de las actitudes lúdicas del juego, todos los valores educativos. Y esta gente quiere venderlos. ¿Qué le parece? Me parece desastroso. Y, bueno, aparece de manera diáfana que esto es la alternativa que tiene Mauricio Macri a su derrota en Boca, ¿no? El que soñaba venderle a los cataríes Boca, y, bueno, como no pudo ganar la elección en Boca, ahora tiene esta alternativa a través de esto, que en el fútbol argentino es indudable. Los clubes son de los socios y de nadie más. ¿De qué club sos hincha, Luis? No, yo soy hincha del club atlético River Plate. Bueno, somos vecinos, porque yo soy de Platense. Perdóneme que le recuerda esto a propósito de River, porque me hable una página. River es un club que, aparte de tener miles de socios, más allá de los que van a la cancha, tiene jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria y universidad. Esto en función social, en función de los socios. Hay psicólogos trabajando permanentemente en todas las actividades deportivas, en el volei, en la natación, en el básquet, pero todo esto se va a terminar. Bueno, si este decreto es aprobado o ratificado en su defecto por la ley of news, sí, se va a terminar y van a intentar que River sea una sociedad anónima, para intentar vendérsela a alguna sociedad multinacional connotada en el mundo. Yo no quiero que sea eso. Quiero que siga siendo River Plate de los socios, el mismo River que alguna vez se nació en la boca y se fue mudando hasta terminar en Núñez. Luis, ahora queremos que siga siendo eso. ¿Seremos capaces o serán capaces los socios de todos los clubes de votar a favor de la venta? Bueno, acá depende mucho de los diputados. Ayer le preguntaba a un conocido diputado amigo cómo estaban las cosas y me decía que él todavía guardaba alguna secreta esperanza porque entre los aliados de mi ley, aliados en los grandes trazos, Pichetto, Stolwizer, hay cosas que cambiar, que permutar en todo esto y que él vea a un ley cruzado, dogmático, incapaz de negociar un ápice. Por lo tanto, guardaba la secreta esperanza que ese tipo de conducta lo lleve al fracaso a la hora de aprobar la iniciativa. Es un diputado con muchos años como diputado y con gran entrenamiento, así que no quiero botonearlo, pero guardaba alguna secreta esperanza en este sentido. Luis, ¿el peor peronista es mejor que el mejor de los otros? Sí, sin duda eso, pero yo cuando me propusieron Sergio Massa volver al 76, ¿qué es esto? Dije, no, Sergio Massa, salía militar a lo bestial, ¿no? Y bueno, como corresponde a un compañero peronista, pero además los senadores y los diputados, ¿se habrán dado cuenta que si votan este proyecto ley que le llevaron se están cavando su propia tumba? ¿Que el pueblo puede hacer que se cumpla la última profecía de Don Orione que no se cumplió un presidente colgado en la Plaza de Mayo? Bueno, la verdad que, no sé, lo que sé es que el ánimo social, y de esto conozco, está muy mal. A ver, en términos conceptuales, teóricos, arbitrarios, que el pueblo necesita bien para vivir. Sus ingresos son de 100 y vamos a ver la catástrofe, vamos al desastre, que es lo que va a pasar en los próximos 30, 60 días, sobre todo con la clase media. Luis, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el 24 será un día histórico, evidentemente. Quería una plaza con un millón de personas, mi ley, y le vamos a poner dos millones, si todo puede ser. Sí, yo creo que va a haber mucha gente y está todo el mundo trabajando en esta línea. Bueno, agradezco enormemente la posibilidad. Cuidado con el protocolo, pórtense bien, vayan por la vereda. No, no, hay mucha discusión en la CGT, en los movimientos sociales, que hacer ese día porque va a haber todo tipo de restricción. Sí. Así que, bueno, veremos. Un abrazo, que tengas buena tarde. Un abrazo grande. Bueno, Luis Hería.